Música Hace días reapareció Luis Cerda, un ex participante de cuestión de peso que pide ayuda a gritos porque teme morir por la obesidad. Música Actualmente pesa 220 kilos y necesita con urgencia una operación bariátrica para mejorar su calidad de vida. Su duro relato desató la furia del periodista Franco Torquia, que culpó al doctor Alberto Cormillot por la difícil situación en la que se encuentra. Música De visita a Confrontados, Luisito, como lo apodaron cariñosamente, contó que su paso por el reality saludable no le aportó nada. Se consideró una máquina de adelgazar, bajó 90 kilos, sin apoyo psicológico. El panelista del ciclo no dudó en responsabilizar al famoso médico y su clínica. Le entregaron a Dred el control de estos cuerpos a empresas privadas y ojalá que algún día un fiscal actúe de oficio. Confundieron experiencias de personas con obesidad para graficar la gordura, pero no tiene nada que ver. La voz del exitoso programa, Cupido, también se despachó con una frase que dio que hablar. A los empresarios que no les guste escuchar esto que me vengan a echar, comentó. En las últimas horas se conoció que no continuará en Confrontados y tuvo que salir a aclarar que la decisión no tuvo nada que ver con sus declaraciones. Es por razones personales, sostuvo. Luisito está a la espera de una operación que le devuelva las ganas de vivir. Hace cuatro meses se fue de su casa para que sus padres no sufrieran más por verlo gordo. Y se refugió en un hogar, mi familia creyó que estaba muerto. No soportaba las críticas. En un momento decidí colgar los guantes. Que sea lo que Dios quiera. Si me tengo que morir, así será. Mientras espera la mejor noticia, se siente contenido por un ex compañero, el retutu, que lo encontró de casualidad en la calle y comenzó una campaña en las redes para ayudarlo. Luisito necesita una cirugía bariátrica con urgencia. Foto, archivo, let's block, ad's, guay. T Schmidtابacito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.